Un día después en que él desapareció en su cuarto, encontré una carta dirigida a mí. Le decía, Ryu, estoy en camino a una devuelta de vida o muerte. Si mi destino es el que no regrese, toma la espada del dragón y vengame. Y ven a México y busca la... ¡Qué mierda! Sé un mexicano valiente. ¡Qué mamada estoy viendo! ¡Yo te vengaré, padre!